Escuchen a este poeta. Es un romántico. Cuando era adolescente y estaba lleno de hormonas de todo tipo, un amigo igual de pajero que yo me recomendó un juego para mi PlayStation 2. En este juego hacíamos el papel de un universitario pequeño, bajo y perdedor, pero con un gran carisma, que quería por todos los medios posibles sacarle punta al lápiz por primera vez. Un videojuego muy raro para ser visto en consolas, considerando que por esos años las consolas estaban pensadas más para ser utilizadas por niños que por adultos calenturientos. Y más raro aún, ya que fue comercializado en occidente, doblado al español y con la posibilidad de colocarlo sin censura. Así que por ese motivo déjenme presentarles a mi gusto el mejor juego más 18 visto alguna vez en consola, Lutcher Sweet Larry Magma Cum Laud. Puta el nombre va difícil, ¿no? Aquí peenme editando un video con una sola mano. La saga Lutcher Sweet Larry está presente en el mundo de los videojuegos desde 1987, gracias al músico Al Lowe, el autodenominado desarrollador de videojuegos más viejo del mundo, por su gran estómago, calvicie y por su abundante barba, un usuario típico del canal. Cuando Al Lowe era joven, trabajaba a tiempo completo como profesor de música, y cuando llegaba a su casa en las noches, se sentaba en el computador para aprender a programar, siendo totalmente autodidacta. Eso no sería tan sorprendente si no fuera porque en los tres primeros meses que aprendió a programar, creó tres videojuegos distintos. Luego los llevó a una convención de videojuegos en donde la empresa Sierra Entertainment los compró, y procedió a vender miles de copias de esos juegos. ¡Maldito! Y yo aquí tres años haciendo videos aburridos para YouTube luchando por sobrevivir. Los videojuegos estaban pensados para que niños de 5 años los jugaran, diseñados para los computadores April 2 en 1983. Estos juegos presentaban gráficos super minimalistas, eran bastante cortos y se jugaban solo con teclado, ya que no existía el mouse en esos años. La cosa es que al tipo luego de crear los juegos, lo contrató Sierra al ver su talento en programación, y por dos años le encargaron hacer juegos licenciados de Disney, creando así Winnie the Pooh in the 100 Aggregut, Donald Duck Playground y The Black Cauldron. Se dieron cuenta de la ironía, pasó a hacer juegos de niños y de Disney en sus inicios, a hacer la saga de videojuegos más picante y para adultos en occidente. ¡Maestro! Esto se explica porque antes de que Sierra Entertainment se hiciera con los derechos de los juegos de Disney, tenía en su catálogo uno de los primeros juegos para adultos de la historia, una novela interactiva llamada Softport Adventure. Te muestro el juego, con el riesgo de que YouTube me desmonetice. No sé qué esperaba si era una novela interactiva. En este juego éramos un galán que tenía que conquistar a las tres mujeres sensuales, con la idea de llevarlas a lustrar el botín, sacarle punta al lápiz o invocar a espíritus frotando la bola de cristal. Un típico juego de conquista actual, pero adelantado a su época por casi 40 años. Softport Adventure fue un bombazo comercial, vendiendo más de 25.000 copias para los computadores Apple II, computadoras que en toda su historia vendieron un total de 100.000 unidades, es decir, que al 25% de los dueños de computadoras Apple II le gustaba encombrar el volantín. Para que Sierra Entertainment pudiera programar y vender los juegos de Disney, esta última empresa le pidió a la compañía que eliminara de su catálogo el juego cachondo, ya que no quería que su nombre se ligara a este tipo de contenido. Se imaginan a la gente buscando los juegos que hizo Sierra Entertainment, ¡Mira hijo, miren! Tenemos el juego Winnie the Pooh y un juego no por. ¿Cuál quiere jugar mijo? Así que Sierra se vio en la obligación de eliminar el juego de su catálogo, para lograr el acuerdo con Disney. Al pasar los años y luego de que la licencia de Disney venciera, Al Lop quiso volver a las raíces de la compañía, y procedió a hacer una aventura gráfica para adultos, con la idea de recrear el éxito que tuvo el juego anterior. Es así que nace en 1987 el primer juego de la saga Lichur Sweet Larry, en el que conocemos por primera vez al personaje de videojuegos con el mejor bla bla de todos, el que sabe que el camino a los aposentos de la mujer es una buena sonrisa. Aquí en Chile hay un dicho muy parecido, que dice que el primero entra a la risa, y luego entra... Y no puedo decir más porque quiero tratar de monetizar el video. Estamos hablando de Larry Lafer, un hombre de 38 años en busca del amor y algo más. La historia de todos los juegos se centran en las aventuras de Larry para conquistar mujeres, y hacer todo lo posible para no ser rechazado en el proceso, mezclando una buena cantidad de conversaciones graciosas, con algunas escenas subidas de tono bastante livianas. Por lo menos en sus primeras entregas, ya que al ir sacando nuevos títulos, y al ir agregando nuevos aspectos en la jugabilidad, hubo entregas completas que fueron censuradas o hasta eliminadas. Pero este video no se trata de la saga numerada de Lichur Sweet Larry, sino de su spin-off lanzado en 2004 directo para Playstation 2, Xbox y PC. Lichur Sweet Larry Magma Countload. Este juego es el primero en donde el creador de la franquicia, Al Lowe, no participó. Y también es el primero donde el protagonista no es Larry Lafer, sino su sobrino Larry Lovach. Y es por lo mismo que a muchos fanáticos de los juegos clásicos no le gustó, ya que decían que el humor de los juegos de Al Lowe era más sutil, más maduro y menos explícito. Ahora en cambio es esto. Yo no conocía la franquicia antes de Magna Code Loat, y era un prepuber en busca de escenas subidas de tono para limpiar la manguera. Por tal motivo que tuviera este tipo de humor lo encontraba genial, ya que muchas neuronas para pensar no me quedaban, y porque creo no haber sido tan inteligente como para entender los chistes doble sentido. Todavía me río cuando la gente dice 11. Sí, dije 11. ¿Algún problema con el 11? Al Lowe pensaba que participaría en el proyecto, incluso llegando a tener conversaciones con Sierra para hacerlo, ilusión que le duró muy poco, porque él mismo contó que Sierra le dijo que por problemas de presupuestos no podrían contar con él, enterándose unos meses después por una carta de un escritor del juego, que desde el momento que High Voltage Software, la empresa desarrolladora, negoció con Sierra, el juego ya estaba escrito, y ya se sabía que Loat no participaría en el proyecto. Hasta aquí se escucha el corazón de Al Lowe rompiéndose por la traición. El juego fue lanzado en dos versiones distintas, una versión con clasificación M, como no recomendable para menores de 17 años, y una versión sin censura clasificada como solo para adultos. La versión censurada se lanzó mayormente en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo maravillosamente recibimos la versión sin censura, la cual presentaba desnudos completos y escenas cochinas, aunque de estas últimas escenas no habían tantas, pero habían. Siempre me he preguntado como esto, es peor que esto, si al final es una forma de mostrar el amor. La trama del juego es bastante simple, somos Larry Lovach, un estudiante universitario perdedor que está cansado de ser virgen, y busca por todos los medios posibles dejar de serlo. Para esto decía ingresar a un programa de televisión de citas que está de visita en la universidad, aunque al ser pequeño, feo y un tanto vulgar, no nos darán el pase de participación directo, sino que tenemos que demostrar nuestra valía, presentando muestras de amor que vamos consiguiendo a medida que vamos conquistando mujeres con nuestro encanto, perseverancia y una gran cantidad de mentiras. Por lo que ven, una historia merecedora de un goti. El juego es un mundo abierto entre comillas, ya que primero debemos desbloquear los diversos escenarios antes de tener la libertad de movernos como queramos. Cuando comenzamos solo tenemos acceso a los dormitorios, al campus y la biblioteca, pero a medida que vamos avanzando en el concurso seduciendo mujeres, liberamos más lugares, como el barrio rico, la discoteca o las casas de la fraternidad, entre muchos lugares más, siendo 21 espacios en total. Muchos alaban a Red Dead Redemption 2 por cómo podemos interactuar con el entorno, pero eso lo dicen porque nunca han conocido a Magna Cum Laud. Este juego es increíble, no hay personajes en el juego con el cual no podemos interactuar de alguna forma, ya sea retándolos a un duelo, con alguna frase como esta, No es la luna, sino tú, que ni lo viera a la noche. Joder, o me voy a hacer ahora mismo, voy a matar a alguien. o con algún minijuego, pasando lo mismo con el entorno en general, ya que podremos obtener dinero, ganar bonificaciones para obtener fondos de pantalla más picantes, u obtener muchos secretos adicionales, como el hada del s***. No sé a qué genio se le ocurrió colocar un hada que tiene como varita mágica un objeto que ayuda a consolar mujeres. Un mundo vivo que disfruta demasiado al interactuar y que te sacarán más de una sonrisa. Si vas a tirar tu virginidad, te das la caja en la que vino. El videojuego además tiene enseñanzas muy importantes para la vida en general, que tarde o temprano tendremos que ocupar al compartir con el sexo opuesto. Podemos aprender a emborrachar a las féminas con el juego de la moneda y el vaso, un juego en donde debemos hacer rebotar la moneda a la mesa con la idea de que caiga dentro del vaso y hacer que tome el contrincante. Te enseñará que bailar es una gran fuente de seducción, al imitar el baile de la otra persona, como si de un baile de apareamiento se tratara. Aprenderás a hacer maromas en la cama elástica, haciendo lo posible para no distraerte en el proceso por los balones del lugar. Serás un ente motivador con las personas a tu alrededor, podrás adquirir distintas habilidades como la de maquillar mujeres como trabajadoras de la calle o aprender a preparar tragos. Y la enseñanza más importante, aprenderás lo importante del trabajo y del dinero, porque sin dinero ninguna mujer te tomará en cuenta. Por si no te diste cuenta, estas enseñanzas son algunos de los minijuegos de Magna Come Loud, los cuales se van repitiendo con distintas mujeres y situaciones, pero variando constantemente la dificultad. Un ejemplo de ello es cuando haces tragos, al comienzo solo te pedirá presionar la flecha que te indica la pantalla, sin embargo a medida que avanzas, el tiempo para presionar las flechas se hace más corto, te irán apareciendo otros signos que te irán distrayendo, y la cantidad de solicitudes serán mayores. Así con todos los minijuegos, salvo uno. Uno que es la esencia del videojuego, y no lo quise nombrar antes por la importancia que tiene al ser el principal. Es obviamente el minijuego del hablemiento. En este somos un espermatozoide que tiene que ir esquivando los diversos obstáculos del camino, para evitar decir cosas que no corresponden. No es que Larry no diga cosas equivocadas en todo momento, sino que solo escuchen. Una chica se dejó unos sujetadores en la lavadora que yo estaba utilizando, elegantísimos, sin costuras, aros de microgel, hombreras suaves y color café. Sino que aunque diga cosas horribles, por algún motivo las mujeres le creen. Este minijuego es espectacular por varios motivos. Primero, la burrada de ridículeses que se escuchan están a otro nivel, siendo muy graciosas y vulgares. Pues sí que te pones cachonda con la mascota. Segundo, mientras avanza la historia, las cosas que puedes decir y hacer aumentan en demasía, como mirar las saltarinas de la mujer, tocarte de forma indebida, o decir algo desastroso. Y tercero, para conversar con algunas mujeres tendrás que estar alcoholizado, lo que hará que el espermatozoide responda tardíamente a los comandos, provocando más equivocaciones de las que quisieras, y aumentando aún más la dificultad, convirtiéndose en algo imposible cuando ya estás en las etapas finales del juego. Siendo eso otra cosa genial, Magna Cum Laude no es un juego fácil. ¿Has jugado juegos para adulto en el último tiempo? Son todos una vergüenza. Te colocan un minijuego que puedes jugar con una sola mano, para posteriormente cuando superas esa mierda de juego, colocarte imágenes subidas de tono. Ni siquiera animaciones, imágenes, o los juegos te cuentan una historia aburrida o interesante, que van mezclando con imágenes random, mayoritariamente furries. Todos juegos fáciles y muy malos, que se llaman de adultos solo por mostrar globos puntiagudos. Y furries. Magna Cum Laude es diferente. Su dificultad está bien balanceada desde el principio hasta el final, aumentando su dificultad a medida que avanzas, de una forma paulatina que no se siente forzado en ningún momento. Lo que uno esperaría de un juego pensado para consolas. Todo lo anterior ya sería suficiente para convertirlo en uno de los mejores juegos para adultos que he jugado alguna vez. Pero tiene una cosa más que lo hace ser indiscutiblemente, el mejor juego para adultos de consolas de todos los tiempos. A mi gusto. Su enorme grado de rejugabilidad. Para terminar el juego no necesitas seducir a todas las mujeres del campus. Te basta solo con dos tercios de ellas para lograrlo. Así que si quieres obtener todas las cinemáticas con las chicas, tendrás que convertirte en un maestro Pokémon y atraparlas a todas. Atraparlas hay que atraparlas. Atraparlas hay que atraparlas. A eso sumarle la gran cantidad de objetos ocultos que tiene la entrega, los vendeores clandestinos con mercancía picante, y la posibilidad de elegir entre tres finales distintos, dependiendo de la mujer que elijas. Cada final más difícil que el otro para desbloquear. Lissure Sweet Larry Magma Cool Loat es un videojuego entretenido, muy picante, con una gran cantidad de contenido oculto y subido de tono, con gran variedad de desbloqueables y una dificultad balanceada. Mujeres hermosas tanto reales como animadas, y solo teniendo un único defecto, que no lo puedes jugar con una sola mano. Actualmente la entrega se puede conseguir en GOG.com, Steam y en Eva, siendo este último el lugar donde lo puedes conseguir más económico, y donde sorpresivamente tengo link de afiliado. ¡Wooow! Te dejo el link en el comentario fijado. Si conoces un juego para adultos mejor que haya salido en consolas, déjalo en los comentarios, que tal vez haga un video más adelante. Te dejo una lista de reproducción completa de juegos de este estilo, gracias a los miembros calenturientos por su apoyo. Soy Penma, esto es la vida de un gamer, y recuerda... Sí, sí, muy malo.